Así se resistían los vendedores ambulantes de Meix el primer día de desalojo. Pero los ánimos se enfriaron y así fue el trabajo de retiro de toldos azules en la segunda jornada. Un trabajo tranquilo para carabineros y personal municipal, quienes nuevamente se focalizaron en la calle San Alfonso en Estación Central, para intervenir los pocos puestos que eran resguardados durante la noche. Hasta el momento no hemos tenido ningún conflicto con locatarios, ninguna persona que nos haya manifestado su descontento con esta situación. Al contrario, la verdad es que hemos sido bien acogidos. Mientras que en la mañana San Alfonso lucía despejado, no hacía otras calles como exposición. Carabineros continuó las rondas preventivas y a lo largo de la Alameda los comerciantes y locatarios con patentes y derechos de piso pagados podían estar más seguros que no los confundirían con el comercio ilegal. Yo llevo 15 años trabajando aquí antiguamente con un permiso que daba la municipalidad, que se llamaba Tolerancia, y después regularizaron eso y tenemos nuestra patente. Es que nosotros no somos una mafia el hecho de tener los toldos azules acá, porque nosotros pagamos nuestra patente y nuestro piso. Tal como Lupe y Carmen, son varios los vendedores que buscan desligarse del concepto de mafia de ambulantes en el barrio Meix. Ellos dicen que también utilizan toldos azules, pero los traen y sacan día a día, no como otros comerciantes que incluso hacen instalaciones eléctricas en ellos y los tienen anclados al suelo. Nosotros no dejamos los toldos armados, de hecho nosotros desarmamos todos los días, armamos y desarmamos igual que un puesto de feria. Estamos entre Vascuñán y San Alfonso y aquí no hay toldos en la noche. Queremos recuperar que vengan las familias, que vuelvan todas a comprar al barrio Meix, que se sientan seguras y que las autoridades hagan lo que tengan que hacer. Desde el gobierno dicen que la estrategia de intervención busca desbaratar bandas delictuales y recuperar espacios públicos. Respecto de esto último, afirman que los toldos en la vía pública no están autorizados, pero están revisando algunas excepciones para no perjudicar a quienes pagan sus patentes y mantienen toldos azules. Si es que hay casos en que efectivamente van a pagar justo por pecadores, vamos a tener que estar analizando esta medida, porque efectivamente nosotros no solamente estamos ejerciendo esta medida, esto lleva dos días, es progresivo y por lo tanto lo que estamos haciendo es que en dos semanas más, o sea, el próximo lunes, vamos a analizar también cuáles han sido los resultados de esto y vamos a estar trabajando con la municipalidad que es el encargado de dar los permisos. Revisión de permisos que algunos vendedores aparentemente bien establecidos esperan con ansias para así volver a trabajar con tranquilidad en un barrio que históricamente las familias compraban bueno, bonito, barato y seguro.